10.44 minutos, bueno en estos días me han llegado libros, varios libros importantes Que lo manden electrónico Julio, porque es un libro que le ocupa mucho espacio A mi que me lo manden así A mi también, a mi me gusta verlo así también Gracias al doctor Guarua Uviñas El doctor Guarua Uviñas Renvil Estero Hondo, 1959, Interioridades de los Campesinos Este libro del doctor Guarua Uviñas Renvil Fue premio internacional Miguel Coco Guerrero ¿Cómo? Sí, ganó ese premio Y entonces va a ser puesto a circular en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana Guarua le mandó a Julio y a José Lunes 17 de noviembre Lunes 17 de noviembre a las 7 de la noche Será pues puesto en circulación este libro Del doctor Guarua Uviñas Renvil Y gracias al general José Miguel Soto Jiménez Que lo envió el estrategicón Del arte de la guerra al arte de la política Y gracias por su dedicatoria también Yo voy a leer esto Hay que leerlo con detenimiento Sobre todo por lo que viene Que recuerde el general Soto Jiménez Con todo el respeto que uno le tiene Que todos Que todos los esquemas políticos Políticos cambiaron Después de la caída del muro de Berlín Si viene con idea vieja aquí No se lo vamos a aceptar Nos estaba llamando Cuando teníamos el tema de El tema de Radio Televisión Dominicana Pablo Ross Ah si Pablo Pablo Ross nos estaba llamando ¿Está en línea él? Está en línea No, no, no Vamos a llamarlo Porque él te quería Ah, pero si Alba Por favor de Radio Televisión Dominicana Vamos a ver si podemos Sí, sí, exactamente Si podemos localizar a A Pablo A Pablo El valor de la mujer El valor de la mujer Esto va a ser el próximo lunes Nosotros no vamos a poder ir Porque estamos trabajando acá No, no, iremos después que terminemos Es a las 10 de la mañana Yo me comprometo a ir después que terminemos En el Salón de la Asamblea Nacional Va a contar con la presencia ¿Quién es Víctor? Del Congreso El diputado Víctor Gómez Casanova El diputado Víctor Gómez Casanova Con la presencia De la doctora Margarita Ceneño De Fernández De vicepresidente Y vamos a ver Qué plantea Víctor Con ese proyecto El valor de la mujer La intención es bonita y buena Yo valoro mucho El esfuerzo de Víctor Sí, Víctor Él tiene mucho tiempo Embromando con eso Sí, embromando Bueno, no, pero no Trabajando Si es Oye, oye, oye Son tres aspectos Que determinan La situación de la mujer En la sociedad de hoy Punto número uno La diferencia física El hombre y la mujer No son iguales Solamente El derecho Y la educación Lo pueden poner En un plano de igualdad En la naturaleza No somos iguales Los hombres y las mujeres Esa es la sociedad Que los iguala Con la educación Y el derecho Punto número uno Punto número dos Tiene que abordar El tema Del punto de vista De los liderazgos Fundacionales El rol de la mujer Se lo da El liderazgo De la seguridad Porque la mujer Tiene que ser cuidada Y el liderazgo religioso Que le da Un rol doméstico Si la iglesia No cambia La actitud Que tiene frente a la mujer Esto es letra muerta La mujer Según la Biblia Es penalizada Porque probó Del fruto Del conocimiento Cuando debió ser Premiada Y la iglesia Tiene que cambiar Esa vaina Cambiar esa definición Esa acepción De la muerte Esa concepción De lo contrario Eso no va a cambiar Porque no va a cambiar Ah no va a cambiar Son las 10 y 48 minutos Vamos a tomar algunas llamadas Vamos a tomar Bueno estábamos llamando A Pablo Vamos a tomar algunas llamadas Buenos días Buenos días Yo tengo algo importante Que dar a conocer En ese prestigioso programa Adelante Es la decomposición Del bloque progresista En el sentido De la realidad Del partido reformista Porque Danilo Medina Ha cancelado Todos los reformistas De la administración pública Y eso a nosotros Los reformistas Responsables De aportar Una gran cantidad De votos De forma sustancial En ese 13% Que le dio el triunfo Porque Danilo Ganó con 38 Entonces nosotros Aportamos De ese 13 Un 5% Y Danilo Tirando la piedra Encontriendo la mano Ha cancelado Todos los reformistas De la administración pública Gracias Toledo Buenos días Julio ¿Tú crees que es posible Que el Darío Rayo X No funcione Por falta de agua Desde ayer? El Rayo X No está funcionando Darío Contreras Sí, por falta de agua Mi hermano Desde ayer ¿Por falta de qué? De agua De agua Vamos a investigar esto Marielena Marielena Tú estás de acuerdo Que a la mujer Espérate un momento Que a la mujer La penalizaran La castigaran Porque probó Del árbol Del fruto Y es un debate grande La mujer la castigaron Ya es un debate Pero es un debate Ya es un debate Buenos días Buenos días Desde Atlanta, Georgia A Tocayo Adelante Tocayo Adelante Es la nieta de Trujillo Que estaba ahí como invitada Sí, sí Ya se fue Ahí da Trujillo La flor de sangre Para hacerle un llamado Hágale el llamado Que usted quiera Y a saber exactamente De dónde están enterrados Los restos de Trujillo Para ir a donde está Y matarlo de nuevo En nuestro país Gracias Gracias, gracias Tú sabes que deberíamos Hacer una encuestita Con la audiencia A ver qué opina de ella Buenos días Buenos días Julio Sí 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 Después se pierden Bueno Perdón 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 Julio No Lo de Esperado Tiene otra connotación Tiene otra connotación Porque hay una situación De certificados Que estaban ilegales O sea Es otra connotación Porque supuestamente Él dice que le entregaron Los certificados Pero ellos no tenían derecho A poner certificados Sí Certificados falsos Bueno Buenos días Adelante Sí Aló Buenos días Sí ¿Está en el aire? Sí Está en el aire Buenos días Sí Buenos días Feliz inicio de semana Mi gente Gracias hermano Igual para ti Sí Oye Anoche Leía en el nuevo diario Una declaración De la directora del PECA Sí Donde El magistrado Moncoso Segarra En el caso Ferio Bautista Ordenaba A que le notificaran La La acusación A A todos los involucrados Entonces ella dice Que no O sea No que dice que no Sino que dice que Que el expediente está ahí Que si quiere que lo pasen a buscar O sea Ya Yo noto que está violando Una disposición Entonces ahorita Se le cae el caso Por un mal procedimiento Y entonces le echan la culpa A los jueces Bueno es así Tenemos a Pablo Roja aquí Pablo Sí gracias hermano Mucho gusto Ok ¿Qué piensas de los Radiotelevisión Dominicana? Sí yo he estado Escuchando con mucho interés El debate que ustedes tienen Desde temprano Yo pienso Que tú tienes razón Julio En el sentido de que Radiotelevisión Dominicana No es para competir Radiotelevisión Dominicana Debe ser un contenido De carácter noticioso Y cultural Que refleje los intereses De la política Del gobierno Y el estado De la república dominicana De hecho Radiotelevisión Dominicana Debe copiar Modelos exitosos Como es el caso De la televisión española Que tiene su propio Instituto Nacional De radio Televisión y cine Donde se forman Los talentos Que serán Los talentos A su vez De los diferentes Noticieros Y de las películas Que se producen En España A través de la televisión Española Tan prestigiosa Que ha ganado Previo del carácter Internacional Con las producciones Que hace Ahora Pablo No solamente Dispunde informaciones Oficiales ¿Aló? No solamente No solamente La televisión española Oficial difunde Informaciones oficiales Hace muchísimas Cosas diversas Que le dan fuerza A la programación Tú tienes razón Eury Tú tienes razón Pero yo me estoy Refiriendo A la política Del estado Reflejada En el poder Que tienen Los medios De comunicación Ahora que luego Tú hagas un programa Público Donde tú hables Del impacto Que ha tenido Por ejemplo Twitter En las nuevas audiencias O que tú hables Del festival De cine global O que tú hables De la protesta Porque los carros Públicos Están haciendo Un tapón En determinada esquina Claro que sí Todo eso forma Parte de los contenidos Pero me estoy Refiriendo Básica y esencialmente A que no tiene sentido Medir un rating De una emisora Del gobierno Para ponerla A competir Con color vision A eso me estoy Refiriendo El contenido De la televisión Estatal Tiene que ser Un contenido Que refleje Los intereses Del gobierno Y del pueblo De la república Dominicana De manera oficial Aunque siempre Abierta Con culturales Que sean Trascendentes ¿Qué te pareció La gestión De Georgie Rodríguez? Yo pienso Que fue una gestión Regularmente buena Política Encasillada En lo que Cada gestión Hace Que es Tener pocos recursos Dedicarse A la defensa Del gobierno De turno Que no significa La defensa De las políticas Estatales Que son Globales Y permanentes Todo director Que pase por Radio Televisión Dominicana Si no se le permite Independencia Para sacar Lo político De allí Y pasar A tener Un canal De importancia Y de trascendencia Va a parar En lo mismo Radio Televisión Dominicana Tiene que ser Una propuesta Inteligente De contenidos Integrados Sobre todo De contenidos Culturales Que no tengan Nada que ver Con pelear Con una Tele Que se pasen En el canal 11 Pablo Y no deberíamos Darle el beneficio De la duda A la nueva Administración De ser TV Y darle Tiempo A ver si ellos Pueden por lo menos Presentar un plan De recuperación Del canal Si claro que si Yo creo mucho En Ramón Tejeda Rit Que es un intelectual Es un periodista Que tiene más de 30 años En el medio Ahí está también Guillermo Ricard Calventi Que es un Intelectual Y ambos Tienen Todo El empoderamiento Que Danilo Les ha dado Para sacar Alante un canal Pero la luz Decía algo Fundamental A Ramón Tejeda Rit Le quedan dos años De gobierno Y ahorita Viene otro gobierno Y tumba Por el piso Todo lo que Él ha hecho Entonces hay que Meter al canal 4 dentro De una ley De carácter De televisión Que permita Que las políticas Sean permanentes Porque mañana Llego yo Quito el programa Que ellos tienen Y pongo La voz de Pablo Ross En el 4 Entonces así No debe ser Tiene que ser Una política estatal Que responda A los intereses Del gobierno Y del estado Pero de manera permanente Gracias Gracias Piedra Muchas gracias Piedra Quitaron el programa De Pedro Cabo Y pusieron ojalá Eso no está bien Digo yo No sé Eso es que dice Eurif Buenos días Julio Buen día Sí Un saludo Para todos Ellos se fueron A tu orden Hermano Sí Julio Yo Analizando La situación De los políticos De nuestro país Yo que tengo Tanto Taca Aquí en Estados Unidos Sí Ustedes Recuerdan La BAP2 ¿A quién? BAP2 De los productos De esos La DOL La DOL Sí Ese fue un senador Que aspiró A la presidencia Aquí Sí Y ese hombre Compitió Contra George Bush Que fue en el segundo Período Bueno La Junta Que fue candidato Perdió Julio Y más Nunca en su vida Se ha vuelto a saber De ese hombre ¿Se acuerdan Ustedes de Rob Perón? Sí También Compitió Perdió Y más Nunca se ha vuelto A saber De eso Yo no entiendo Como una persona Como Hipólito Mejía Que él sabe Bien Él mismo En sus casas En sus habitaciones A ver Que él no tiene Capacidad Para ser Ni alcalde Pedáneo Del murado Porque él sigue Fuñendo Tanto la paciencia Queriendo Volver A joder El país Acabar Con el país Que se esté Tranquilo Que se jubile De por Dios Y deje Que las Nuevas generaciones De políticos Se hagan Cargo del país Gracias Gracias Domingo Bueno Señores Son las 10 57 Minutos Cambio Y fuera Mauricio